Muy bien, en la Semana Andina de la Sexualidad también hizo presencia algunas organizaciones sociales quienes recalcaron a los jóvenes de la Institución Educativa Técnico de Occidente la importancia de conocer sus derechos sexuales y reproductivos. El acompañamiento de la ONG a esta actividad es que los adolescentes conozcan sus derechos sexuales e intentar concientizar a los mismos de reducir los embarazos en edades tempranas. Es necesario que los jóvenes y las jóvenes conozcan de primera manera cuáles son sus derechos especialmente los derechos sexuales y reproductivos porque consideramos que son los derechos más importantes los derechos del cuerpo y porque es necesario disminuir las altas tasas de embarazo que se presentan en el valle y en toda Colombia. Esta labor se ha llevado a cabo desde hace bastante tiempo pues también cuenta con su ejecución en otros países. Es una iniciativa que no solamente está en Colombia sino en los países andinos que son Chile, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia y claro es importante que la semana se siga proyectando no solamente desde una apuesta de la institucionalidad sino como un trabajo articulado entre organizaciones de la sociedad civil. Se espera que estos eventos se realicen en otros espacios donde puedan también integrar a la comunidad. Hay que llegar a los barrios, hay que trabajar este tema con la población en general. Sabemos que la cuestión de los embarazos en la adolescencia no es un tema que solamente abordarse con jóvenes sino con adultos porque vemos que todavía hay muchos mitos de la sexualidad en personas adultas que incluso devuelven muchas veces una barrera para el acceso a la información oportuna. Estas actividades son una apuesta de diferentes organizaciones y procesos ciudadanos para la población joven que son los que están directamente vinculados con temas de la sexualidad en adolescencia.